¿Qué hagas? Mientras Gunter Rave se va acomodando en San Borja porque él está en el Museo de la Nación, en el velorio de Pepe Vázquez. Llega Keiko, nos vamos para ahí, adelante, adelante. Muchas gracias Carla, nosotros estamos en el velorio de Pepe Vázquez. Hace unos instantes está ingresando ya el velorio Keiko Sofía Fujimori, la congresista, quien está llegando ya y dando sus condolencias a la familia de Pepe Vázquez. El día de hoy la congresista Keiko Fujimori se ha hecho presente, digamos es la única, perdón, la ex congresista Keiko Fujimori se ha hecho presente aquí y es una de las pocas figuras políticas que ha llegado hasta el velatorio de Pepe Vázquez. Ayer llegaron también personalidades pero más compañeros de trabajo, cantantes, músicos, compositores, quienes presentaron su saludo a la familia de este cantante criollo. Ahora Keiko Fujimori va a acercarse al eféretro y recordemos que a las 3 y 30 de esta tarde los restos de Pepe Vázquez van a salir del Museo de la Nación y van a enrumbar hacia el cementerio Padre Eterno en el Agustino, donde serán sepultados, se espera que a partir de las 4 y 30 de la tarde. Punter, cuéntanos un poco cómo se viene desarrollando ese velorio, hemos visto personalidades efectivamente, hemos visto a la gente relacionada al mundo del criollismo y justamente ahí vemos a Keiko Fujimori acercarse al eféretro. Efectivamente, la mayoría de personas que ha asistido aquí al velorio de Pepe Vázquez, como repetimos, han sido personalidades relacionadas con el mundo artístico. Muy pocos políticos, la ministra de Cultura, así se hizo presente el día de ayer, señaló que no sabía si es que el presidente Ollantumala iba a venir, pero hace unos instantes hemos visto la presencia de un miembro de la Fuerza Aérea del Perú, es Edecán, pero no sabemos, no ha querido decir Edecán de qué o a qué personaje representado, no sabemos si es al presidente de la República o a lo mejor alguna autoridad de algún poder del Estado, pero se ha hecho presente trayendo el saludo. Ahora, Keiko Fujimori se encuentra con la viuda de Pepe Vázquez aquí en el velatorio. Está bastante tranquila la viuda, parece ser que la reconforta mucho todos estos gestos nostálgicos y de alegría además, el llamado a recordar con alegría en todo caso a Pepe Vázquez más que con tristeza. Efectivamente, porque el velatorio de Pepe Vázquez ha sido un velatorio un tanto inusual, ¿en qué sentido? En el sentido de que las personas que han venido aquí hasta el lugar del velatorio han estado cantando y bailando, cosa que también Pepe Vázquez había pedido a su familia, él quería que en su velatorio no haya llanto, sino más bien alegría, y eso es lo que han estado haciendo hasta esta mañana, hasta instantes antes de que haga su ingreso Keiko Fujimori. Ahora, se sabe si Keiko Fujimori, claro que muchos de estos saludos pueden ser representativos, sobre todo si estamos hablando a nivel político, ¿no? ¿Tú recuerdas la cercanía de Keiko Fujimori o en todo caso de los Fujimori con Pepe Vázquez? Bueno, a lo mejor en las campañas pasadas, cuando Alberto Fujimori era presidente, alguna vez hubo relación de Pepe Vázquez en algunos mítines de campaña, y es por eso que ayer también Keiko Fujimori tuiteó, ¿no es cierto? Que utilizó el Twitter para enviar sus condolencias a la familia de Pepe Vázquez. También ha enviado una corona floral aquí, así que es una política que al parecer sí, pues tenía bastante simpatía a Pepe Vázquez. Bueno, ¿quién no tenía simpatía con Pepe Vázquez, no? En este país también, para ponerlo así. Efectivamente, vamos a esperar que terminen las oraciones de Keiko Fujimori, y vamos a tratar, si es que en la medida de las posibilidades, de no molestar tanto a la familia para conversar con ella. Es muy posible que Keiko Fujimori dé declaraciones en la parte... O sea, no, vamos a aprovechar que está acá. Bueno, ahí están, justo. Buenas tardes, ya. Fuera, fuera. Mejor la misma. Sí, sí, afuera, mejor. Nos decía... Keiko, ¿cómo está? Estamos en vivo en Canal N. Mientras vamos avanzando hacia afuera, ¿nos podría comentar usted qué relación, desde cuándo conocía usted a Pepe Vázquez? Bueno, a Pepe Vázquez lo conozco desde hace muchos años. Él fue un gran artista y un gran amigo. Y como ustedes saben, pues, él quiso participar con nosotros también en la lista al Congreso. Lo acompañé también en los meses de esta dura enfermedad que él ha tenido. Yo creo que el Perú entero pierde un gran artista, una gran persona, un excelente amigo, un gran padre de familia y un esposo. Yo he venido a expresar mis profundas condolencias a Juliana y a toda su familia. El Perú entero llora por la muerte de Pepe Vázquez. Pero después de tantos meses de sufrimiento por esta enfermedad tan compleja, finalmente está descansando en paz. Señora, ¿recuerdan la actividad de Pepe Vázquez como político? Recién ahora que usted lo ha mencionado, nos ponemos a reflexionar. Y efectivamente, él fue candidato. Él intentó ser candidato. Fue también un periodo complejo y difícil para él, ¿no? Pero lo que hay que recordar es que él tuvo esa intención y esas ganas también de colaborar con el país a través de intentar ser congresista y poder ayudar a todos los cantantes y artistas de nuestro país. A Pepe Vázquez tenemos que recordarlo por sus grandes canciones, pero sobre todo por la gran alegría que nos ha dado durante años. Las personas como yo, que tenemos treinta y tantos años, hemos disfrutado de su música y lo vamos a seguir haciendo. Nunca nos vamos a olvidar de Pepe Vázquez. Las relaciones de usted y Pepe Vázquez fue muy estrecha. Hemos sido muy amigos. Yo lo estimaba muchísimo. Estoy aquí acompañando a Juliana. Doy gracias a Dios que él pudo conocer a su hijito. Sabemos que son muchas las necesidades de la familia y esperamos pues que haya muchísimas personas que puedan ayudar y colaborar para que Juliana y su hijito tenga por lo menos un poco de tranquilidad. Él fue un gran luchador. Sí, efectivamente. Keiko Fujimori ha señalado que ha integrado la... Ha sido precandidato o candidato al Congreso, también lo señalaba ella. Él, en el hospital Regalviati, fue complejo, doloroso, difícil, la enfermedad de la diabetes para él, pero yo recuerdo que a pesar de que él estaba en cama, a pesar de lo difícil que había sido la amputación de la pierna, él siempre estuvo con una sonrisa, ¿no? Y eso es lo que debemos recordar de él, la gran alegría que él le regaló al pueblo del Perú. ¿Alguna anécdota de repente? Sí, por supuesto, yo he bailado el hippie high y tantas canciones hermosas de Pepe Vázquez y así lo debemos de recordar. Es cierto que hoy estamos muy tristes, pero en general Pepe siempre ha querido que se le recuerde a él con mucha alegría, con música y así lo debemos tener presente. ¿Me permite un momentito? Voy a ir a saludar a su pequeño hijo. Muchas gracias. Bien, ha sido Keiko Fujimori, quien se ha acercado hasta el velatorio de Pepe Vázquez. Carla, están llegando poco a poco en lo que va de la mañana personalidades del mundo político. Más son los artistas, pero como ven, a esta hora todavía el público que se está acercando no es en tanta cantidad como lo fue el día de ayer. Suponemos que lo harán en horas de la tarde. Nuevamente les vamos a repetir, el cortejo fúnebre va a partir del local del Museo de la Nación aquí en el Distrito de San Borja a las 3 y 30 de la tarde rumbo al cementerio Padre Eterno que se encuentra ubicado en el Distrito del Agustino. Ahí se estima que el entierro de Pepe Vázquez sea a partir de las 4 y 30 de esta tarde para todas aquellas personas que deseen acompañar el cortejo fúnebre. Carla, nosotros vamos a regresar con más información en cualquier momento cuando ustedes lo dispongan. Continúen a estudiar. Muy bien, Gulta. Muchísimas gracias por esta información y nos has hecho recordar, efectivamente, que Pepe Vázquez sí, efectivamente, intentó integrar la lista del Congreso en Fuerza 2011.